Hola, ¿qué tal? No, oye. ¡Uy, que me queda un beso! ¡Uy! Ya, yo también quiero un aumento de suerte. No será popó, ¿no? No, no creo. ¿Se imagina? No, sería todo un espectáculo, ¿eh? Entre las... Bueno, un poco Shakira también, ¿eh? Más bien tú eres de ser. Sí, sí. Shakira y Karol G. Me está inspeccionando. Esto es un control antidrogas, creo, ¿eh? A punto de comenzar esta gala canina del carnaval 2023, vamos a conocer a estos participantes que van a desfilar, participantes peluditos sobre este escenario. Te lo cuento aquí. ¿Tu primer año? Sí. ¿Cómo se llama la dueña? Beatriz. Cuéntame, Beatriz, ¿por qué se presenta? Bueno, nos presentamos... El año pasado no pudimos, éramos dos, Nala y Kiara, porque esta muchachita se me puso enferma y entonces este año coincide por carnavales que Nala ha fallecido. Entonces, bueno, vamos a hacerle un homenaje y a dar lo que podamos. Todo para ella. Espero simplemente pasarlo bien. Darle el homenaje a mi niña. Ella se relaja ahora. Y, bueno, simplemente solo quiero eso. Volver a escuchar el nombre de Nala en el escenario. Con un antifaz de gato. Yo no sé si los perros están de acuerdo con eso. Totalmente de acuerdo. En casa somos animalistas, es más, el disfraje va enfocado al resto de los tres miembros de la familia que son gatos y no pueden concursar. Entonces, como somos un núcleo familiar, pues que cobren presencia también. Por eso es el motivo del disfraz. Pues gato discotequero. Importante que la gente sea consciente de que los animales no son juguetes y son un miembro más de la familia. No se pueden tener en azotea, ni amarrados, etc. Él es buenísimo, es muy sociable, es una alegría. Está mirando encima a la cámara, o sea... Es muy fotogénico, ¿eh? Es muy fotogénico. Sabe posar. Está posando. Le encanta el carnaval, le encanta disfrazarse, ponerle cositas, se deja. ¿De dónde vienen? De Maspalomas. Chanel se ha apuntado en otras ocasiones aquí, ¿verdad? Sí, lleva con esta cinco años compitiendo. ¿Le gusta competir? Le gusta, le gusta. Quise hacer una reina del carnaval, entonces aquí tengo lo que es el disfraz en sí y a ver si este año triunfa como una reinona. Oye, cinco años, muchacha. ¿Sombra es de hembra? Es que es un nombre unisex. Sí, exactamente. O sea, totalmente. Oye, sombra, preciosa. ¿Estás contenta? No. ¿Vas a ver a Abby Solano ahora? Los perros no tienen miedo escénico, ¿no? No, no, ella no. Ella para nada. Que yo sepa tampoco los perros, porque la mayoría salen y los gozan, los disfrutan. ¿Es tu perrita? Sí. ¿Y qué edad tiene? Cuatro años. Ah, y es la primera vez que Timas se apunta a este... Es la primera vez, es la primera vez que nos apuntamos con ella al concurso y a cualquier concurso del carnaval, así que somos súper primeriza. Ella es fan de Katy Perry, así que nos disfrazamos de disco. Huéleme, que huelo a perro. Nunca mejor dicho. Dile, estoy muy nervioso. Está nervioso. ¿Es tu primer año? Sí, es mi primer año. ¿Y qué te motivó a apuntarlo? Pues, como vamos en grupo, ya hicimos un concurso de canino de belleza y, bueno, pues ahora nos presentamos a los carnavales. Veo que Vol va de abuelita. Sí, es mi abuelita. ¿Cómo se llama esta persona? Se llama Lola. Lola. Y va de superestrella. Uy, sí, se lo cree. Me ha comido a la cámara que se la come, por favor. Lola es buenísima. Se nota. Oye, ¿cómo te dejaste que se te pusieran esas piedras lidas? Y la Heidi es guapísima. Y la Heidi es guapísima. Oye, ¿te vas a comer al escenario, Heidi? Por supuesto. Bueno, no sé quién va a comer a quién, ¿eh? Y Pedro un poquito perjudicado. El Pedro, menos mal que lo tiene. Vamos al escenario, mi amor, ¿me acompaña? Estos dos perrillos bellísimos. Y a mí me van a acompañar unos cuantos por esta tarima. Mira cómo posan, por favor, que yo me los como. Es que posan mejor que David Solano. Hay un lobo feroz ahí, qué miedo me da, por favor. Mira el público, la mayoría. Yo estoy aquí sentada con un chiquito de calor. La mayoría del público que se ha congregado hoy aquí en Catalina son todos perritos. Las mascotas van a dominar el mundo. Todo el público de Santa Catalina encima del escenario. Esto es apodeósico y que la mayoría son guau. ¡Viva el carnaval perruno! Ahí tenemos a la ganadora, Chanel, de Estudio 54, con esa fantasía maravillosa. Ahí vemos a Isma Medina que se está acercando para acariciarla. Maravillosa está posando con nuestros compañeros de prensa y a ver si me enfoca mi cámara porque yo estoy aquí como toda periodista profesional agachada para contarte quién ha sido el ganador. Bueno, en este caso la ganadora que es Chanel. ¿Te esperabas el ganar? No, la verdad que no. Ya tres años consecutivos es, vamos, un logro que es súper contenta, emocionada. Gracias a todos, a mis padres por hacer el día posible hoy para estar aquí porque me tocaba trabajar. Pero me hicieron un favorzazo de venir y nada, se lo dedico a mi padre. Ella es una carnavalera de pies a cabeza, bueno, de patas a cabeza. Quería enfocarme en lo que era la fantasía de este año con mucho colorido y dije yo voy a poner algo plateado este año. Es criada por mí, así que yo misma la saqué de la bolsita y dije yo esta es mía.